Quita la poche de la ley de la copia, así que... Papita, sí, papita... Amas pasando tanto tiempo, desde que tu me dejaste, no pensó en encontrarte hoy, a la madre que... Ahora quedan cicatrices, ya no quiero tu amor, hasta el dolor que yo te dejé, te dejaste tú... Yo te pide, te pide, no quiero más tu amor Vete ya, por favor, que tú dejes de mí Sin tan triste Ay, 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 ay Para Marquitos Kino, con tu sonarita Sara, tí, 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 tí Oño, su nueva tuve Con tus ojos ya cansados de llorar Ya cansado siempre, siempre de escuchar Empecemos otra vez y de vivir en ya Pero te juro que esta vez lo caeré Con el único amistos, dame un rico viva ya El calor de otro amor Que te amó De la vida y el amor De hacerme el amor Con tus cosas de una vez Y márchame Márchame, márchame No te quiero ver Márchame, márchame No te perdonaré Márchame, márchame No te quiero ver Márchame, márchame Márchame, márchame Márchame, márchame Para Yeli, tomar manzanita Cariño Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Ya es hora Para Liza, cielo Algo que estoy, chamada Algo que ya voy aber Kali, algo que ya voy a correr Márchame, sape, 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 sape Márchame, sape, sape, sape Márchame, sape Márchame, sape Márchame, sape En su tiempo Si se me ven amores Por tu río sin colores Y ahora se le más llore A dejar de amor así Si se me ven amores Por tu río sin colores Y ahora se le más llore A dejar de amor así No importa lo que eres bien Prepariste en el corazón No importa lo que eres bien Nunca, nunca se harán feliz Si se me ven amores Por tu río sin colores Y ahora se le más llore A dejar de amor así Si se me ven amores Por tu río sin colores Y ahora se le más llore A dejar de amor así Guayano Guayano Tu río Vida Seguimos, seguimos, seguimos Cebichería huella No supe comprender que no te amaba Aquí ha pasado el tiempo y te olvido No puedo conformarme de perderte Dejando dulce huellas en mi pecho Amor, te pido que cuentas de tu ausencia, quiero morir Amor, no me quise irte No me di cuenta Estoy en amor, tú eres mi amor Sefari No supe comprender que no te amaba Aunque ha pasado el tiempo y te olvido No puedo conformarme de perderte Dejando dulce huellas en mi pecho Amor 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 Me escucho, te pensando en ti Amor, perdóname Desde que el día en que peleamos con Dios Paso las noches de banco Una cerveza que recorre en mi pera Cuando llegas al corazón Eres mi amor Que sin ti nada soy Eres mi amor Que esperada estoy Eres mi amor Que sin ti nada soy Eres mi amor Que esperada estoy Eres mi amor Sí, 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 gumbia y sabor Sí, 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 gumbia y sabor Escucho, te pensando en ti Amor, perdóname Desde que el día en que peleamos con Dios Paso las noches de banco Una cerveza que recorre en mi pera Cuando llegas al corazón Eres mi amor Que sin ti nada soy Eres mi amor Que esperada estoy Eres mi amor Que sin ti nada soy Eres mi amor Que esperada estoy Que esperada estoy Eres mi amor Que sin ti nada soy Eres mi amor Que esperada estoy Tu perdón Mira Mira Alá Mucha gente Mira Alá Mucha gente ¡Suscríbete al canal!